¿Cuál es el rol del orientador escolar? Bienvenidos a otro video de compartir palabra maestra. El día de hoy les explicaremos cuál es el rol del orientador educativo. El objetivo principal de la educación es transformar la sociedad por medio de la enseñanza. Con la ayuda de un orientador escolar, los estudiantes tendrán la oportunidad de tener un apoyo para que puedan enfocarse en su proceso educativo. Lo anterior tiene relación directa con las proyecciones que se crean para cumplir sus metas personales. Por otro lado, es importante ver que este apoyo permitirá que los estudiantes desarrollen sus habilidades y competencias para tener éxito personal y socialmente. Gracias a la evolución del sistema educativo, los cambios socioculturales y el enfoque de los jóvenes frente a los estudios, La labor del orientador se ha convertido en una parte esencial dentro del proceso educativo de los estudiantes, siendo necesaria especialmente en la enseñanza secundaria, ya que, dada la etapa de desarrollo madurez de los estudiantes, se deben manejar casos complejos. A continuación, conozca las funciones que debe desempeñar y llevar a cabo un orientador educativo en un colegio o centro de enseñanza. Identificar las necesidades educativas del estudiante para aportar a su proceso de aprendizaje. Detectar sus debilidades para crear un plan de acción y así avanzar en sus áreas de mejora. Identificar sus fortalezas para incrementar y desarrollar sus habilidades. Estimular y promover el aprendizaje dentro del aula de clase para que los estudiantes tengan crecimiento personal. Con la ayuda del orientador escolar, dentro de los centros educativos, los estudiantes tendrán más oportunidades de mejora porque disfrutarán de su proceso educativo y personal. Conoce más información sobre este tema en www.compartirpalabramaestra.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!